¿Por qué lo tolera? Dice que no se quiere quedar solo. Ahí está una pista, ¿no? ¿Por qué no quieres aceptarlo? Acéptalo, hijo, por favor, esa mujer te es infiel. No me es infiel, madre, no me es infiel. ¿Por qué no lo aceptas? No me es infiel. ¿Por qué le tienes miedo a la soledad? Ella ha sido amiguera todo el tiempo, es una persona asociable. No, madre, entiendenlo, por favor. Claro que no lo voy a admitir, no lo voy a... ¿Perdón? ¿Dónde besas a tus amigos tú? ¿En la mano, en la frente, en la boca, en el pecho, en la rodilla, en el pie? ¿En dónde? Ah, en el cachete. Pues tremendos besos en la boca que te estabas dando con ese amigo, con el que tu suegra te ha visto varias veces. Es que no es cierto. ¿Cuánto me ha visto? Usted nada más está diciendo que no es cierto. Ni modo, el que por su gusto es buey, hasta la coyunta la ama, es lo que dicen por ahí. Siete de la noche con cincuenta y tres minutos. Por no estar solo, mi hijo acepta que su mujer se acueste con otros. ¿Será? No se acueste con otros, tiene menta, son amigos. Es que no hago nada de eso. Oigan, ya. Vamos a tirar netas, como dicen los chavos. ¿Ustedes no les gustan los tríos y esas cosas? No, nada de eso. Digo, no estoy hablando de los panchos ni de, ¿no? Estoy hablando de otras cosas más intensas, ¿no? Claro que no, Rocío, para nada. Ah, porque está como raro. A ver, Julia, que tu mamá se ha enfermado ya. La verdad es que mi mamá ya ha tenido muchos problemas de salud precisamente por la misma situación, por hacerle entender a Mario que la relación que está llevando es bien dañina para él. Nosotros como familia de alguna manera siempre lo estamos apoyando. Yo sé que la pérdida de Sofía fue algo bien difícil para él. Yo sé que cayó en depresión. Yo sé que él estuvo muy mal. La verdad, y cuando nosotros conocimos a Marisol, la aceptamos bastante bien. ¿Por qué? Porque nos da gusto que él esté bien. Pero cuando ya vemos este tipo de situaciones, eso ya no es posible. Es vergonzoso. Demasiado vergonzoso. Pero él debe tener un poco de dignidad, sí. Eres casada. Sí, y yo no ando besuquiándome con mis amigos. Yo sé que no, porque antes de eso, está mi dignidad. Yo vengo de mucha soledad. Sofía, un paso hace tiempo. Y para mí primero está mi esposo que cualquier otro amigo. Discúlpame, aunque él esté bien en el trabajo, para mí primero está mi esposo antes que cualquier amigo. A pesar de que te golpeó tu hermano por andarle diciendo sus verdades o tratar de hacerle ver las cosas como tú las estás viendo y como tu mamá las está viendo. Tú, a pesar de todo eso, sigues creyendo y sigues pensando que tienes que abrirle los ojos. Es decir, no le guarda rencor. La verdad es que de algún modo sí se le guarda el rencor, porque la verdad fue una bofetada que me dio por ir a hablar con él. Porque lo único que estoy tratando es de ayudarle. Yo no sé si la... Yo no sé ni tengo la más mínima idea, si tú quieras o no quieras entender, pero no tenías por qué golpearme. Ahora, si te vuelves a ver el rencor, claro que sí es pesado. ¿Tú qué te mereces por pegarle a una mujer? Es que se mete en mi matrimonio, Rocío. Yo no lo voy a permitir. Mira, lo único a lo que te estás exponiendo es que un día alguna mujer se te ponga el brinco y entonces sí, no nada más cacheteado, sino hasta arañado, vas a terminar. Es que me echan a perder mi matrimonio. Ya no tienen harto, Rocío. Son mechuches. Yo les dije ya, yo otra vez que me dejen en paz. Tú ves cómo somos felices. ¿Sí? 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 Tu suegra y tu cuñada se metan en tu matrimonio. No. Y entonces, ¿por qué no te ocupas tú de tus cosas, de tus labores, de tus obligaciones en la casa, en lugar de andar por ahí perdiendo el tiempo o en la siesta? Porque, espérame, permíteme, mi reina, para lavar, planchar y hacer el aseo y lo que te pueda ayudar, si está muy buena tu suegra, ¿verdad? Hasta los calzones de tus amigos, tu señorita, dormí en el segundo. O sea, ella se ofreció porque me decía, es que llegas muy cansada. Ella fue la que se ofreció. Entonces, no fue la culpa. Yo no la obligé. Yo no la obligé. A ver, Marisol, ¿sí? Ella, ella pensaba. Sí, debió, debió. Señores, siéntense, por favor. A mí no me importa si me ven con buenos ojos o no. A ver, Marisol, a ti no te importa nada. Y entonces, ¿por qué no tienes tantita dignidad como para decir, ¿sabes qué? Que no me laves la ropa. Yo solita veré el tiempo en que tengo. Porque yo trabajo. Porque yo siempre estoy ocupada. Precisamente, ¿por qué trabajas? Tu suegra pensó que necesitabas que te echara una mano. Pero no sabía que andabas por ahí perdiendo el tiempo nada más. Es que no lo estoy perdiendo. Estoy trabajando. Lo estoy trabajando. Usted siempre dice que me ven con muchos hombres. A mí nada más. Que sí. A mí, precisamente. Pero hay muchas mujeres que también trabajan, Marisol, y no descuiden sus labores. Pero hay muchas mujeres que también tienen hijos y están también atentas con lo que tienen que hacer. A ver, Mario. Sí. Yo creo que tú sabes más que tu mamá y tu hermana. No solamente es... ¿Pablo se llama tu amigo? Sí. Pablo. No es mi amigo. Es un compañero de trabajo. Es un novio. Es un querido. No, es un compañero. No, no, es un compañero. No solamente es él el que ve a tu mujer. No solamente es Pablo quien anda viendo a tu mujer después del trabajo. Si no hay otros hombres. Es muy sociable ella. Yo le doy permiso que tenga muchos amigos. Pero no concluyos. Es muy sociable. Sí. Yo he conocido a Miguela y es muy sociable. Así me gustó mucho su forma de ser. Muy abierta. Muy open mind. Me gustó mucho eso. Ah, open mind. Open mind. Es cierto. ¿Sabes lo que quiere decir? Claro que sí. Es muy abierta. Estoy muy abierta a que ella tenga amigos. No me parece nada malo. Amigos, ambas compañeros de trabajo. Pablo es un buen amigo mío. Que se quede. No, Mario. No, 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 no. Usted no va a ser amigos. Yo le permito que pasen a la casa porque son amigos de compañeros de trabajo. A ver, estoy. De verdad que tú, el hermano de Marisol, llegó contigo a preguntarte qué estaba pasando, que necesitaba esclarecer el pensamiento, tú le platicaste algo muy diferente, ya saben ustedes, ¿no? Los niños y los borrachos. Siempre dicen la verdad. No falla. Le dan un poquito de tomar a alguien y esta compadre va haciendo de uno y no, ni un, ni lo conoce uno. Entonces, algún de, alguno de esos días le confesaste a Jesús cuál era tu triste realidad, porque hasta lloraste, te lo recuerdo, ¿eh? Y le dijiste que prácticamente era un matrimonio, pues sí, arreglado, fíjate. Como que con mucho consentimiento, como que free. Ella puede hacer lo que se le pegue la gana, puede andar con muchos amigos, puede, pues hasta faltar a la casa si quiere. Simple y sencillamente la única regla, ¿saben cuál es? Exacto, no me dejes. No hay divorcio. No me voy a dar. Ah, no, de una manera. Ah, bueno, pues entonces, es tu palabra, por favor, de Jesús, porque aquí está Jesús y es lo que nos dijo Jesús, que pasa. Hola, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Siéntate, por favor. Te pregunto, ¿qué me faltó? ¿Qué me sobró? ¿Estoy bien? Eh, ¿qué fue lo que te dijo tu cuñado cuando se tomaron unas copas juntos y que tú le preguntaste acerca de su relación con tu hermana? Pues a mí me confesó Rocío que, pues él está viviendo un problema con ella, que él ya no la, este, que ella ya no lo ve bien, no sé, y que aparte le voy a tener... ¿Ella ya no lo ve bien? Sí, ¿cómo ya no lo ve bien? O sea que, más que nada, tristemente me dijo que le está haciendo infiel. ¿Tú, a ver, Mario? No, tú estás mentiroso, cuñado, tú estás mentiroso. Yo soy mentiroso, Mario, ¿por qué no lo ve la verdad, por favor? Estás igual que a él que querría. ¿Lo que tú me dijiste? ¿Cómo te den miedo? ¿Tú me lo dijiste la vez que tomamos? Estábamos tomando, pero yo te dijo otras cosas. Estabas mintiendo, irán mintiendo, cuñado. No, no estoy mintiendo. Yo te confío, yo te confío bueno, onda, pero que eres mentiroso. ¿Quién te dijo que formas mentiroso? Yo no soy mentiroso, Mario. Yo no soy mentiroso. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? ¿Qué? ¿Qué le dijiste? sido infiel, y que tú la, tú la habías perdonado. Sí, Mario, pero Mario, ¿cómo fue? Me siento todo, me siento todo, me siento todo de acuerdo con ella, que no había ningún problema con nosotros, Mario, me siento todo, tú le dijiste a tu cuñado que una vez entrando a tu casa, sorprendiste a tu mujer en la sala, hace seis meses, besándose con otro hombre, y que ese día, tú tuviste un pleitazo con Marisol, y tú le perdonaste a Marisol con la ni me está pelando, ni me está haciendo caso, no le interesa, en verdad, es increíble, pero no le interesa, porque ese día se agarraron del chongo, bueno, ¿qué no pasó? Marisol le dijo, ¿sabes qué? Pues si te parece, y si no me voy, y total, Mario le dijo, con tal de que no te vayas, puedes hacer lo que quieras, conte lo que yo quiera, lo que quieras, y un mes después, otro hombre, y un mes, ¿qué? ¿estás pasmado o qué? Mario, ¿pero cómo es posible, Mario, que tú me hagas asentado? Yo tengo miedo a la soledad, Rocío, yo hace tiempo perdí a mi esposa, ¿entiendes? No, yo la perdí, me sentía devastado, Rocío, me sentía completamente mal, y tú lo sabes, mamá, yo también tú lo sabes, tía. El hecho de que te sientas solo, y de que hayas perdido a tu esposa, y a tu hijo, que es lamentable, por supuesto, no creo que te dé ningún derecho a hacer tremendas inmoralidades, soportar inmoralidades, y voy más allá todavía, vete tú a saber qué cantidad de enfermedades te puedan transmitir, enfermedades sexuales, por supuesto, porque oye, si es uno, otro, 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 no creo, digo, legalmente no creo que exista ningún impedimento para que este matrimonio funcione así, si ellos lo están consintiendo, pero es una aberración, sinceramente no es algo moral, ni aceptable como sociedad, ¿no? ¿Me estás escuchando o tampoco? ¿eh? Ahora, ¿hay dudas de alguien? Porque tengo cámaras, ponla, Toñito. Mario, ¿cómo es posible que tú lo haces? ¿Quién es? Es Pablo, y Marisol, mira. Mira Marisol, esa no es la educación que nos dieron nuestros padres, yo no sé por qué es sin avergüenza. ¿Cómo que qué me ha visto Marisol? No, no es posible. No hagas eso Marisol. No hagas eso Marisol. Anestesiado. Anestesiado. Mario parece no sorprenderse de absolutamente nada y para mí está muy claro y es muy simple. No está sorprendido porque simplemente lo sabe y pues si él lo acepta y ella lo acepta, todo está muy claro entre ellos. Por no estar solo mi hijo acepta que su mujer se acueste con otros, usted en casa, ¿a poco lo aceptaría? Hay que tener un hígado de este tamaño, ¿verdad? Para poder aceptar una cosa semejante. Regreso después de la pausa, no se me vayan.